Una de las grandes noticias este año es la expansión de Opel por Latinoamérica, una marca que tuvo un gran reconocimiento en nuestro mercado hace algunos años por modelos como el Zafira, Astra o Corsa comercializados en su momento por General Motors. Ahora este fabricante alemán que hace parte del grupo Stellantis y que comparte algunas tecnologías con el consorcio francés PSA, o sea, Peugeot Citroën IDS, introduce en nuestro país algunos modelos inéditos, entre ellos el nuevo Opel Grandland X. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer este nuevo SUV compacto, una llamativa e interesante alternativa en su versión Elegance, una de las dos que llegan a nuestro país. Como les conté en un principio, el nuevo Opel Grandland X es una SUV de tamaño compacto presentado originalmente en el Auto Show de Frankfurt en 2017 y llega a uno de los segmentos más competitivos del mercado. Y como buen auto 100% alemán, presenta una línea bastante sobria, elegante y deportiva a la vez. Al frente, este modelo presenta una gran parrilla con el emblema del rayo en la mitad, o sea, de Opel muy moderno, donde parte una lama que se une con las luces día en LED, muy típicas de Opel también. Las luces principales también son en LED, que tienen función adaptativa en carretera para regular la intensidad. Además, ofrecen función de giro. Abajo, el Bomper representa una gran toma de aire, algunos detalles cromados, además de un esquí plateado y unas exploradoras o luces antinieblas en LED ubicadas lo más abajo posible. Vista de lado, ofrece una silueta muy fluida con una línea de cintura que parte desde las ruedas delanteras y termina en los stops. Ya una tensión, esta aleta y las partes negras bajas del carro, haciendo que se vea mucho más robusta. Y hay un detalle que me gustó mucho, es que al abrir las puertas, las partes bajas del carro van a estar limpias si llego a tocarlas con el pie. La parte sucia va a quedar por fuera del carro. Pero lo más llamativo es el acabado bitono de la carrocería, junto con el color negro de los parales y los espejos, el cual da la sensación de ser flotante. Para complementar el llamativo diseño, esta versión Elegance, que es la tope de gama, se destaca por sus rines bitono de 18 pulgadas en medidas 225-55-18. Atrás, los stops en LED tienen un diseño horizontal junto a un spoiler superior que se integra al vidrio trasero y que le da continuidad al techo. Me llamó la atención que el bumper está como integrado a todo el diseño del carro y este acabado metalizado en la parte baja le da ese toque deportivo donde se simulan dos salidas de escape. Opel tiene clara la vocación familiar de este modelo, por eso lo equipó con un muy buen baúl. Además, le puso apertura de manos libres a esta versión, simplemente con tener la llave y pasar el pie por debajo, pues se abre automáticamente. También lo podemos cerrar por medio de este botoncito. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 514 litros de capacidad, uno de los más amplios de su categoría. Incluso lo podemos ampliar mucho más si desplegamos el espaldar de las sillas traseras por medio de estas pequeñas palancas en proporción 60-40. Y en el centro vamos a encontrar también otro pequeño espacio, también podemos abatirlo, para llevar objetos largos. Debajo se encuentra la llanta de repuesto, que es temporal con su herramienta. No es ningún secreto que este SUV compacto está construido sobre la plataforma mecánica EMP2, la cual comparte con otras camionetas como la Citroën C5 Aircross, la DS7 Crossback o la Peugeot 3008. De esta forma, la marca alemana configuró una camioneta que mide 4,47 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Y su distancia entre ejes es de 2,67 metros. Para complementar estos datos, la altura al piso es de 20 centímetros, perfecta para este tamaño carrocería y para nuestras calles. Al interior, la nueva Grandland X ofrece un estilo bastante sobrio, con muy buenos materiales y acabados, plásticos blandos por casi toda la carrocería y la verdad es que se le nota la buena calidad de fabricación alemana. Además, la ergonomía está bastante bien resuelta y todos los comandos están de muy fácil acceso al conductor. La buena visibilidad también se nota en todos los ángulos. Y las sillas tienen una muy buena posición de manejo, incluso traen este ajuste para uno descansar las piernas. En el caso de esta versión Elegance, la cojinería es en cuero micro perforado con costuras blancas y traen ventilación y calefacción que se activan desde estos botones aquí en la consola central. Además, la del conductor es eléctrica y trae memorias. Por otro lado, el volante es de gran factura, tiene muy buena calidad de fabricación, el diseño también es muy ergonómico y además cuenta con calefacción desde este pequeño botón. Eso es muy útil en climas fríos. Por supuesto, se puede regular tanto en profundidad como en altura, en diferentes posiciones. No trae levas para hacer los cambios. De este lado trae el control de crucero con limitador de velocidad, no es adaptativo y del lado derecho vamos a encontrar algunos botones para hacer y contestar llamadas o subir y bajar el volumen. Y a diferencia de otros rivales de su categoría, todos los medidores son análogos, incluidos los de la gasolina y la temperatura que están en la parte superior. En el medio hay una pequeña pantalla digital que muestra algunos datos de la conducción, además de algunas señales de tránsito. Pasando a la consola central, lo más llamativo es la pantalla táctil de 8 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Es muy rápida y tiene unos contrastes de colores muy buenos. ¿Qué me ha gustado? Que trae estos botones por fuera para algunas funciones, prenderla o acceder, por ejemplo, directamente al navegador o algunas funciones del vehículo. Ya más abajo vamos a encontrar el aire acondicionado digital de doble zona y aquí hay un espacio donde poner el celular, pero la verdad es que les faltó que fuera un poquito más grande para que el celular quedara oculto en ese lugar. Hay un puerto USB, la palanca de cambios que es muy estilizada y aquí vamos a encontrar algunos botones como por ejemplo el medidor de la presión de las llantas o la alerta de cambio de carril. Lo podemos activar o desactivar. Aquí está el freno de parqueo electrónico, tal vez le faltó el auto hold y trae dos portabotellas. De hecho, puedo quitar esta parte plástica para tener un espacio mucho más grande para llevar algunas cosas. Y esta parte central, para apoyar el brazo, se puede ajustar fácilmente. Y aquí vamos a encontrar una pequeña guantera, pero ahí viene un detalle bien interesante, es que yo puedo poner a cargar el celular inalámbricamente. De hecho, se ajusta con una pequeña correa. Además, esta versión Elegance, que es la más equipada, se suman otros accesorios como el techo panorámico fijo, no se abre, es un cristal completo, los espejos laterales son abatibles eléctricamente, trae sensor de luz y lluvia, apertura de puerta sin llave, o sea, quiles, botón de encendido, el espejo retrovisor es electrocromático, trae dos cámaras, una delantera y otra trasera con memoria, que dan una visión de 360 grados. Además, equipa asistente parqueo Park Assist, muy fácil de usar, el sistema de sonido es muy bueno y los vidrios son tintados de fábrica, elementos que se suman a todo lo que les he ido mencionando. Pasando a la parte de atrás, se nota la buena amplitud y comodidad que ofrece este auto para su categoría. De hecho, personas muy altas van a ir muy cómodas, miren la distancia que tengo en la cabeza, incluso en las rodillas. Dos personas van muy bien, incluso la tercera también, porque el piso es completamente plano. Y trae, por supuesto, su buen apoyabrazos con dos portabotellas y recuerden el acceso que tiene al baúl para guardar objetos largos. Además, me ha gustado mucho que trae un puerto USB, rejillas de aire acondicionado, una toma de 12 voltios y el techo de cristal que va hasta la parte de atrás. Además de todo esto, lo más interesante es la seguridad en la nueva Opel Grandland X, las dos versiones que llegan al país equipan seis airbags, frenos ABS con repartidor electrónico de frenado, asistencia de frenado de emergencia, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX con top-titter para las sillas de los niños, asistencia de arranque en pendientes, monitor de presión de las llantas y algunas ayudas avanzadas a la conducción, como la alerta sonora de cambio de carril, alerta de punto ciego, alerta de atención al conductor y lector de señales de tránsito con límite de velocidad. Gracias a ello, obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Euro Incap. Además de compartir plataforma con algunos modelos de PSA, ahora grupo Stellantis, el nuevo Grandland X equipa el conocido motor turbo de 1.6 litros, el cual desarrolla 163 caballos de potencia y 240 Nm de torque desde las 1700 revoluciones por minuto. Este motor va acoplado a una caja automática Quick Shift de seis velocidades. Ahora voy a comprobar su desempeño. Lo primero que voy a hacer es la aceleración. Este carro no tiene modos de manejo, como por ejemplo el Sport, así que simplemente lo pongo en Drive. Vamos a fondo y pues tiene un pequeño lag, pero una vez aceleramos, rápidamente llegamos a los 100 km por hora, más exactamente en 9.9 segundos según la ficha técnica. Y si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 201 km kilómetros por hora. Realmente me hizo falta tal vez que tuviera las levas de cambio en el volante para una conducción mucho más deportiva, pero si queremos hacer los cambios, recuerde que la caja es automática de seis velocidades, lo puedo hacer por medio de la palanca, simplemente la deslizo hacia la izquierda y hago los cambios hacia arriba o hacia abajo. Me ha gustado que el motor es bastante silencioso y responde muy bien una vez uno lo acelera. Y otro detalle es que la caja es muy suave y muy precisa. Las dos versiones que llegan al país son de tracción 4x2 delantera y no cuenta con modos de manejo como les conté ahorita, para tener tal vez la opción de entrar a barro o arena, pero igual es un carro que se desempeña muy bien, sobre todo por la altura que tiene al piso. Y con respecto al consumo de combustible, en esta carrocería más o menos este motor puede hacer entre 40 a 50 km por galón, pues es muy bueno para este motor turbo, pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, de las condiciones del terreno, la altura con respecto al mar, el peso que lleva el carro, en fin, hay muchas situaciones que pueden hacer que sea mayor o menor el consumo de combustible. Y con respecto a la suspensión, tal vez es un poquito dura para mi gusto, al pasar con rapidez sobre un bache o un desnivel se siente un golpe seco, pero en general es muy confortable y muestra un buen equilibrio entre comodidad y agilidad. Resulta ideal para viajes por carretera, pues a pesar de su buena altura con respecto al piso, se muestra estable y aplomada en curvas y autopistas. En general, esta camioneta se destaca por la buena calidad europea en su fabricación, pues es un SUV que llega importado directamente desde la planta de Eisenach en Alemania. Una camioneta que se conduce con facilidad gracias a una precisa dirección asistida eléctricamente y a la buena visibilidad en el mando del conductor. A esto se suman unos eficientes frenos de disco en las cuatro ruedas, que se notan inmediatamente cuando lo conduces, y algo que me gustó mucho es la buena iluminación de las luces Full LED en las noches. Tal vez le hizo falta algunas asistencias de manejo avanzadas que harían mucho más completa a la nueva Opel Grandland X, un modelo que sobresale por su confort, el diseño en general, la buena respuesta del tren motriz, el comportamiento dinámico y el amplio espacio en su interior. La garantía que tiene este carro es de tres años o 100 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Además, la marca recomienda llevarla a mantenimiento cada 10 mil kilómetros o una vez por año. Con esta nueva camioneta, la marca del rayo Opel que será importada en nuestro país por SKRG, los mismos que representan marcas como Volvo, Peugeot, Fiat, Dodge o Ram, llegan para engrosar uno de los segmentos más competitivos del mercado. Un modelo que ofrece interesantes puntos a su favor y que seguramente muchas personas van a sentir atraídas por su sello 100% alemán. Además del interesante precio de lanzamiento que van a tener las dos versiones que se venderán en nuestro país. 109 millones 990 mil pesos para la versión Edition y 123 millones 990 mil pesos para esta versión Elegance que tuve a prueba. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Opel Grandland X o prefieren otra camioneta de su categoría? Déjanos sus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden darle like, compartir nuestros contenidos, además de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.